Muy buenas tardes, noches a todos los espectadores del canal internacional de DPS Televisión. Bienvenidos. Buenas tardes, señoras y señores. 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 Y gracias a todos por estar aquí en esta nueva retransmisión que hacemos de DPS Televisión. A todos ustedes, bienvenidos. Esto no ha hecho más que comenzar. Estamos aquí en el decimocuarto desfile de embajadores que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma dentro de sus actos para las fiestas del carnaval. Saludos a los que nos ven por el canal internacional, las redes sociales y la página web también de DPS Televisión. Estamos en Facebook y Google Plus, no se olviden. Y por supuesto, en estas grandes fiestas del carnaval nos lo vamos a pasar en grande. Porque esta será la fiesta que una vez finalice da paso ya al lunes tradicional del carnaval de los indianos. Por supuesto, quiero mandar un saludo muy cordial a las personalidades de todo el mundo que nos vende desde su casa y que hoy esas personalidades van a estar aquí también en esta tarde noche de desfile y de fiesta aquí en Santa Cruz de la Palma. También, por supuesto, no me quiero olvidar de las personas que van a estar aquí y que por supuesto dar un saludo muy grande. El desfile está a punto de comenzar. Así que, fíjense, toda la gente llena de orgullo y sobre todo de muchísima simpatía en estas fiestas del carnaval. Esto no ha hecho más que comenzar. ¡Vamos! 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 Y aquí en los carnavales la fiesta más popular Vienen los embajadores subiendo la calle de A Con la barra tararaja nos vamos a disfrutar Y al llegar a la Alameda vamos todos a bailar ¡Saludos al EPS! ¡Gracias! Palo, 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 un, dos, tres, ¡y! Palo, 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 bolito, palo, es ¡Eh, eh, 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 palo, bolito, palo, es Genero, febrero, marcha, abril y mayo Son los cinco meses, primero, primero